Hubo festejo, ¿no? Algo entiende el amigo Tuca. Bueno, vamos ahora a hablar de graduados y del festejo, porque es un éxito total. Todo el mundo quiere ver qué es lo que pasa en graduados. Todo el mundo se siente identificado con lo que se ha vivido en esa época. Y ellos lo sienten también de esa forma y están festejando por el éxito. Han brindado, han bebido, han comido y, por supuesto, han hablado con ellos. Estimados amigos de Antes del Mediodía, graduados, está de fiesta, una semana de éxitos. Y claro, estamos para tirar la casa por la ventana. Todo el elenco festejará este primer paso hacia el éxito, indiscutido. ¿No me crees? Entrate a la nota, amigo. ¿Qué haces, facha? ¿Cómo va? No, estoy muy motivado con la tira. Ah, sí, quiero saber quién es tu padre. Sí, pero no podemos decirlo, pues si no... Ah, sí, escuchame, hace una semana cuando yo te dije que vas a ver cómo iba a funcionar, contame a la semana cómo viene el éxito con las mujeres ya. Voy a bailar con mis amigos y mis amigos me puteaban un poco porque les rompían mucho las bolas a ellos que estaban en el rey. ¿A la semana? A la semana. 20 puntos de rating todos los días, claro, es una locura. Es medio loco lo que está pasando, ¿no? Pero... ¿Comiste? ¿Eh? Digo, no, digo... ¿Y quién va a ser el padre? ¿Cómo qué va a ser el padre? ¿Y comiste? Pero no puedo comer, yo estoy medio... Estoy medio enganchado. ¿Qué la tenés vos? Yo tengo 20. ¿Para? Si te digo gorda te vas a enojar. Si te digo gorda... ¿Qué le decís gorda? No, pero está divino. Pero yo te digo por la duda, porque viste que hay parejas, por ejemplo, no sé, mi hermano a la mujer le dice gorda. Gorda, cariñosamente. Pero ya sabemos que con vos, por lo menos en la ficción, que no le digan gorda a la macera. No va. ¿Qué pasa con...? Porque yo ya estoy confundido, no sé, ¿lo vas a comer a chombo? Porque fue el que vos lo deseaste toda tu secundaria. Te tiró un gorda y... Está difícil, pero no nos olvidemos que es el amor de la vida para ella. Es lo único que conoce como hombre ideal. Yo le voy a dar un consejo, para mí mordé la manzana. Ah, ah. El pecado, en la tira, yo mordería la manzana. ¡Ay, no, por favor, querido, sos un hombre casado, no muerdas nada! Estamos hablando de una ciencia ficción. Este es un momento único. Los autores... Y pará, los autores enfrentados al nacer. Esto... No... ¡Uh! Me gusta porque... No, 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 no. Se presiona una. Este tiene bronca porque sabe que algo pasó. Este sabe que algo... Intuye, intuye. ¿Sabes que estuve en Uruguay, en Colonia, desde Luna de Miel? Súper, Luna de Miel, claro. Me contaste la otra vez. Y explota, la pasan a las 4 de la tarde. Explota. Me preguntaban, pero ya quería saber quién era el padre. Le digo, pará, que ni eso lo sabe. Viste que la gente quiere... Está un paso adelante. ¿Quién es el padre? Porque yo que la sigo. Todavía no. No está en los resultados todavía. Para mí, es hijo de él. Para mí. Esto es... Para mí también, para mí también. Este tipo es seguro. Y si es así, finalmente va a terminar decepcionando, yo creo, a Andy. Porque mientras se cree el ADN, algo empieza a pasar. Bueno, chicos, los felicito a los dos. Un gusto tenerlos en esta nota. Bueno, muchas gracias. Y lo que me gusta de graduado es que hacen una fiesta por semana, boludo. Afloje, porque me acabo de casar, chicos. Afloje. ¿Qué pasa, me dice? Che, mucho fuertejo, hijo. Gloria, se están mirando. Te juro que me lo cruzo en todo lo que... El tipo se queda, se saca a posto y hace nota. Porque es poco creíble. A mí también, mi mujer... Otra vez, ¿cuánto festejó hacer estos pies? No, pero estamos laburando, acá queda el antecedente que... No se come nada, no se come nada. Con lluvia, con granizo, digamos, no... Ya estamos pasando para el traste, cortame todo. Vamos, ¿cómo festeja graduado? Y por supuesto, como siempre, cada uno lleva su MP3 y dice... Acordate este de Rick Astley. Acordate este de los abuelos de la nada. Estoy tan arrepentido de haber regalado hace tan poco... Esa campera de gym con corderito y ahora la veo. Yo la tengo, mañana la traigo. Ahora la tenemos. Mañana la traigo. Mañana la traigo para presentar al graduado. ¿Hay segunda parte? Hay más, claro que hay más. ¿Por qué te brindaban hasta cualquier hora, hijo? ¿Cómo hasta las 5 de la mañana? Y Moranza estaba ahí. No, pero... Fiesta 802, graduados. Estamos escuchando música electrónica. DJ, please, please. Esto es un evento que nos estamos promocionando. Porque viste que los DJs vienen de Europa, por ahí no saben lo que se ve en la televisión argentina. Estamos promocionando los 80. ¿Me puedo tirar los graduados? ¿Tenés los graduados? No, los graduados, mirá ahí, preparado. Estoy manejando el DJ. Bueno, los graduados, claro. Y fíjate que... Y fíjate, la música los graduados. Eso no es la música. ¿Te gusta el tema? Sí. Estoy musicalizando yo, los graduados. Lo tengo. Se va. Sigue en pie en el olivolo, el país está hablando de eso. Totalmente, con el saco blanco. Con el saco blanco, cuídate. En la puerta de New York City. Le puse el tema para que levante la pie. Con el meari. Yo no me doy cuenta si el tema está sonando o es mi cabeza que lo repose. Porque está todo el día... Me pedí al DJ algo de los 80 y me puso esto. El DJ ya está enloquecido. Te estoy brindando por tu éxito. Porque vos sabés que yo te quiero mucho. Y la están rompiendo. Está bueno. Y estoy tratando de desenmascarar quién es el padre. Porque ahora como que... Hubo una época que todos preguntábamos, Tomasito, ¿era hijo de Guido? Y un ADN tiró todo por la borda. Resulta que eran novios. Sí, claro. Sí, no sabría qué decirte. No puedo adelantar mucho. El resultado será una sorpresa y... ¿Cuándo me dan el resultado? Falta, falta. Una pregunta que no te hicieron nunca. Imagino. ¿Cuándo va a ser Pablo una... Mil veces. Pero ya lo hablaron con la producción, todo. No, pero ustedes tienen ganas de que nosotros nos juntemos en la pantalla. Y nosotros estamos fuera de la pantalla muy juntos. Ya no lo aguantamos. Queremos la pantalla. Pero la gente quiere ver lo que ustedes nos muestran. ¿Para qué? Un beso apasionado en la pantalla. Bueno, puedo decirte que esos besos nos los damos fuera de la cosa. Vos imaginate lo que quieras. Claro, bueno. Está bien, buenísimo. Veremos. Si surge la posibilidad, se lo vamos a proponer y si tiene ganas, lo hará. No es gay, el nene. Yo a usted no te quiero... No es que fuiste porque te veo tan angustiada que me preocupo, me da ganas de pasarme del otro lado del televisor para decirte lo tranqui más. No es gay. ¿Vos sos del gremio? No, yo no soy del gremio. ¿Por qué? ¿Por qué voy? No soy del gremio, pero... No tengo ningún problema. Pero como te digo que te lo tomás tanta la tremenda. Para nada. Ahora me trae la duda. ¿Seré del gremio? Bueno, ¿estás contenta? Re contenta. Estamos disfrutando mucho el trabajo y... ¿Lo ves? Están todos de fiesta. Nos reímos de cualquier cosa. Estamos muy tarados. Está todo bien. Divertite y felicitaciones. Muchas gracias. Discúlpeme que estoy hablando con el nieto. ¿El nieto? Le estoy blanqueando un par de situaciones a tu nieto. ¿Qué tipo de situación? Probablemente no se hace el abuelo. Probablemente qué? No se hace el abuelo. No, te pido por favor. No, no jodas. Si vamos a hablar en serio, vos no es en serio. Te pido por favor que no me pongas esto. Vos no me tocas al pibe. Te quiero felicitar porque la verdad que el abuelo cuida, en serio, que lleva a la familia adelante. Es un éxito. Y veo que te ha salido bárbaro. El pibe aprendió todo rápido. Se dio bien el pibe. Y te lleva la sangre del abuelo. El padre salió... ¿No es cierto? No, abuelo. No veremos en los próximos capítulos porque nadie me quiere adelantar nada. Vos que sos un... Tal vez con mayor experiencia dentro de la empresa. Sí. ¿Quién es el padre? Si se los digo, vamos a estar... Nos matan, nos echan a todos. No es del ambiente. No es... Eso es más jodido también. Y ahora, ¿cómo salimos de esta? Ahora tu vestido de señora, también te lo ponía. No salimos moranza. Qué grande. Graduado le va también, que ya festeja dos, tres, cuatro veces por semana. Está perfecto. Muy bien. Y le está yendo muy bien. Están recuperando el tiempo perdido. Nada.